Tienen que saber que el fútbol es caldo de cultivo de la actividad criminal, de las corporaciones y de los grupos mafiosos. Yo diría que es el nicho más importante por donde se canaliza el lavado de dinero, de la corrupción y del narcotráfico. Y vaya que Uruguay lo sabe. Uruguay tiene el monumento al narcolavado, procedente de los corruptos del fútbol, vinculado con las grandes constructoras que por el momento están impunes. Me refiero al monumento del Hyatt, el Hotel Hyatt, ahí donde están las letras que puso Martínez. ¿Fue Martínez o fue Oliveira la que puso? ¿O fue el otro paisajista que nos dijo que iba? No, bueno, no me acuerdo cuál de los intendentes fue el que puso Montevideo, el que se salvó por el PEN, que se le rompió a Arana. No, bueno, Montevideo, ahí tenemos el Hotel Hyatt, que vuelvo a repetir, investigado muy, pero muy lentamente por la justicia del crimen organizado, monumento del narcolavado y de la corrupción del fútbol. ¿Qué casualidad que uno siempre ve en el fútbol mezclado al político? No es casualidad, es causalidad. Claro, si habíamos quedado que es una actividad que sirve de ingeniería de masa, para alienación, para generar la ludización mental, la estupidización del pueblo, la estupidización del pueblo, vale decir que el individuo, como un estúpido, esté más preocupado y llegue a matar, llegue a cegar la vida de un jovencito por unos trapos, muchos de ellos con simbología mazónica, como por ejemplo el Barça, lleno de simbología mazónica, un equipo mazónico 100%, entre los muchos que son mazónicos, ¿cómo no vamos a tener vinculado al político? Hay una simbiosis funcional, y eso es lo que tenemos que denunciar. Le decía entonces que es caldo de cultivo, que es nicho de la gran corrupción de las corporaciones. Bueno, amigos, ustedes saben del afer de la FIFA, ustedes conocen el afer, los negociados de papeles de Panamá, con todo lo vinculado al fútbol. Y vaya que quien está hablando conoce de ese tema. Nunca se gestó por parte de los políticos del país una comisión investigadora en relación al perdón tributario criminal que otorgó el gobierno de Mujica, fundamentalmente el ministro de Economía Lorenzo, pero estoy prácticamente seguro que actuando con pleno conocimiento y ejecutando órdenes de Mujica. Vuelvo a repetir para que quede claro, ¿no? Para que salga bien en la grabación, por las dudas si alguno quiere accionar jurídicamente contra el doctor Salle. Yo me hago cargo de lo que estoy diciendo. Estoy hablando de el perdón tributario criminal del señor Mujica, del ex presidente Mujica y actual senador, muy metido en todos los escándalos de fútbol de su gobierno, en favor de Paco Casal. Que la justicia se ha cansado de archivar, que juez y fiscal se han cansado de decirme no quiero investigar este tema. Y no ha habido un solo político, un solo político en este país, que haya ido al parlamento y que diga yo quiero una comisión investigadora para saber por qué el gobierno de Mujica privatizó la función pública tributaria para perdonar millones de dólares al empresario deportivo Francisco Casal. Y yo les voy a decir por qué. Porque en ese tema están metidos políticos de todos los partidos, o sea, del partido del nuevo orden mundial. Tiene que ser un extraño, un tercero a la actividad política, y por cierto, a la actividad futbolística, el que diga y el que pida, en vano, en soledad, y absolutamente ninguneado por todo el periodismo alcahuete del gobierno y de la actividad alienante del fútbol, el que vaya a un juzgado y haga la denuncia, asumiendo los riesgos que implica meterse en el nicho de la corrupción. Por el contrario, los grandes estudios jurídicos, los profesorones de la facultad que los genuflexos de la FEU adoran, son los que están detrás y asesorando ese pacto criminal. Son los que hoy le prometen impunidad a los empresarios de la construcción enlogados en el narcolavado. Si esto es así, amigos, observen cuán deslegitimados están el presidente, el ministro del interior, el subsecretario que salió diciendo disparates, lo venía escuchando recién en la radio, para hablar de los problemas del fútbol. ¡Cuán hipócritas son! Señor Vázquez, usted, su hermano y el ministro, son parte del problema. ¡Jamás podemos esperar la solución de quien es parte del problema!